hola gorda bueno desde acá desde el fin del mundo desde la enzanada en el parque nacional solamente este vídeo para desearte muy feliz cumpleaños que los cumplan muy feliz que los pases realmente bien lindo y yo obviamente mando un beso con todo mi corazón feliz cumple gorda y